¡Ajá! Nadie se come mi chorizo. Se encogieron. Los míos no. Anda, prueba. ¡Mmm! ¡Qué ricos! ¿Cómo los escogen? Ah, pregúntale a Otto. El buen chorizo se nota en la parrilla. ¿Ves? Se coge menos porque tiene más carne. ¡Ah, es Otto. ¡Uy! ¡Otto Kun! Sabe y sabe bien. ¿Y quién se comió los chorizos, ah? Pregúntale a Otto. ¡Otto! La exquisita tradición suiza.